Señores, aquí en Abatev, como siempre, informando, actualizando. Ya tenemos la canción del año. Escuchen. Ya nos veremos. La canción del año. ¡Suscríbete al canal! 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 ya ya ni marie lang et si vos faras macbam au gravar bina madame ¡Ya! ¿En qué sentido? ¡Es un bolbagusen! ¡Ya! 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 ¡Qué presidencia! Señores, habéis escuchado la mejor versión nunca escuchada, en versión fan. Bueno, hemos escuchado en otras ocasiones a Negro Bey, a Yogenin, que hace mucho que no se sabe nada de él, pero esta versión, bueno, está a la altura. Ahora, fuera que un poco más encima a la versión de Negro Bey, carta al presidente. Señores, ya no va más la gente, ya no aguantan más. La gente está harta de todo. Un país donde los sacerdotes van a grabar. La gente está en ilustra, ¡Ya! Lo que nos ayudan a conversar. Lo que nos ayudan cuando nos ayudan a perder tiempo, ¡Ya! ¡Ya! se escucha y que quieres hacer la música No podemos decir que no nos dicen Nos dicen que no nos dicen No los dicen que que no nos dicen como Si tienes que decirlo Les dicen que te dicen que no te dicen Te direes que no te hablar No te diré que la gente bendita Pero no te diré que te explicaras a un parána a un man y a mi wang bumbadja mwana iye mwana jona jasi mi nanyi asam di me mena wisintou mi mena wisintou abo fara a kwan jwetan wawadjweb o fara yine a an a mbola nang a lomo e baluanyi a mbola ne bbiyin obbili obbili oma ebala nang a mbola nang a mwenz是 nge mwa mekina akabo gabori bin na asara resasara wasasaraver abo abo woiop Wolfoginean abajo na kye e mboli diwa abo biana a and nomza na bijinguwa unga bo fo bia gabari punga kwamalom boto yeye ba bwe n Russian nana Oh, ah, 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 ah que de mis hijos de Argentina, todo y todos los otros. Si yo estoy teniendo un poco de tiempo, los que te dicen las personas están dando a ti, y yo puedo saberlas de ti, que me dicen, qué dicen, qué dicen, qué dice que he leído de ti, qué dice, qué dice que hay que hacerlas. When the Youtube is on a YouTube, the people who follow us on the veterinarian, the people that are familiar with us, who is a librarian, and is here to go. We are going to continue Because we have to go to the Mediterranean the Mediterranean the other way, we have to do something that we have here, We have to do something that we can do But we have to go live and hear, We have to hear things like this y ¡me hacía!